La Alcaldía de Medellín lanzó la tarjeta preferencial CME, cliente muy especial. Es en un primer momento para los adjudicatarios de los centros comerciales que pertenecen al municipio y con ella podrán acceder a descuentos y beneficios. Ya en la segunda fase del proyecto la idea es llevarla a la ciudadanía. Son casi dos mil vendedores informales quienes dejaron sus puestos en las calles y se ubicaron los 14 centros comerciales de la Alcaldía como el Bolívar Prado, Tejelo, San Antonio y Los Bolsos. Para ellos diseñaron esta nueva tarjeta con la que tendrán acceso a descuentos en productos y servicios en diferentes entidades. Estamos buscando una comercialización interna entre nuestros dos mil comerciantes. De hecho hay unos descuentos entre 5, 7, 8 y 10%. Además de eso también tenemos el convenio con la Asociación Mutual San Juan Bautista que todos los que tengan esta tarjeta tendrán un descuento especial. Lo mismo con el ecoparque Gaiteros. Pese a que los comerciantes aplauden el proyecto les gustaría que más clientes llegaran a sus locales comerciales según la Alcaldía para lograrlo implementar a la segunda fase de la iniciativa. ¿Es mejor que la tarjeta prefieren eso? Sí, más público, más afluencia. Aunque con la tarjeta pronto tengamos ventajas en otros centros comerciales. Pero no es lo mismo. Trata precisamente con esta tarjeta de promocionar al público el acceso a estos centros comerciales. Esta digamos es una manera de llegar, de hacer llegar y de conocer estos 14 centros comerciales en la comunidad. Para los comerciantes el acompañamiento de la Alcaldía debe ser permanente porque en muchos casos las finanzas no logran ser las mismas que cuando eran informales. Esperan que esta tarjeta sí traigan los clientes que en la formalidad no han podido lograr. ¡Gracias!